La constitución política del Estado, impulsada, traída desde fuera, impulsada y aprobada por el MAS, dice clarito que tiene que ser previa a la consulta. Sin embargo, ya tenemos el tramo 1 y el tramo 3 construyéndose. Ya se ha hablado todo el año pasado sobre el tramo 2, ¿no? Entonces ya no sería previa esta consulta, sería posterior, ¿ya? Y ya no sería libre, ya sería obligatoria, ¿me entiendes? Entonces estaríamos yendo en contra de la constitución. Yo creo que el gobierno equivoca nuevamente el camino, pero está en la necesidad de aprobar de alguna forma una ley o como sea para que se construya una carretera con la que se deja ver que el gobierno tiene mucho compromiso, parece con gente de afuera y también con sus cocaleros. Obvio que sí, porque la constitución, que es la ley fundamental del Estado, o sea, nos dice clarito que si tiene que haber una consulta, tiene que ser previa y tiene que ser libre, voluntaria, espontánea y de la forma en que están acostumbrados a ser los dueños del territorio. En este caso ya no sería así, ya sería obligatoria, ya sería posterior. Entonces estaríamos yendo en contra de la constitución solamente por darle gusto al gobierno para que le cumpla a sus cocales, porque chimanes son los que viven en San Borja también, hay yuracarés que viven en Cochabamba, o sea, en las áreas que antes eran del Beni, hay yuracarés que viven en el lado de Santa Cruz, o sea, se va a prestar para que se movilice gente, ¿no? Entonces no va a ser una consulta, que se puede decir, a la gente que vive, a la gente que es dueña de ese territorio, o sea, va a ser a la gente que el gobierno quiera consultar.